Si el principio espiritual prevalece en una persona, entonces percibirá correctamente nueva información en un nivel subconsciente, aplicando sus habilidades fenomenales para buenos propósitos. Porque en este caso, la fe engendra conocimiento, y el conocimiento fortalece la fe. Y sin fe, no hay milagros en el mundo. Del libro Sensei 1 de Anastasia Novik